¡Suscríbete al canal! 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 Mirad ¿Veis? El mismo sonido que el mini peca Pero como más agudo O sea, como más grave Bueno, una vez fuera ya de lo que es Clash, ¿no? Clash Royale Vamos a enseñaros Como Voy a enseñaros ya como cambiarlo Nos vamos a entrar en el File Explorer Para explicaros una cosa Aquí ya estoy directamente en mi música, ¿vale? Porque voy directamente con lo que voy Para cambiar la música del juego, ¿vale? Siempre, siempre Ponla en el formato en el que esté, obviamente Con el File Explorer lo puedes hacer Coges, te vas a la carpeta donde tengas tu música Vas a Skyfall, por ejemplo Yo Y pones, por ejemplo, el de la música es Lo pones así ¿Vale? Das ok y ya está Yo le voy a cancelar porque ya la tengo Y una vez la tengas, acuérdate siempre de volverla A cambiar el nombre a tus canciones Porque si no, no podrás volver a escucharlas Al tener el formato que tiene Bueno, una vez dentro del APK Editor ¿Vale? Os voy a decir Yo nunca selecciono la primera ¿Vale? O sea, el seleccionar un archivo APK Yo nunca le doy ¿Vale? Para actualizarlo Como yo le llamo, actualizarlo Volver a instalarlo y demás ¿Vale? Siempre Siempre Seleccionar un APK instalado ¿Vale? Este es Clash Royale ¿Vale? Seleccionarlo Edición completa En edición Fácil O no me acuerdo como era No lo he leído En la primera En la primera Es la completa La segunda es la básica Pues en la otra ¿Vale? Le podréis cambiar el nombre Y la versión del juego Lo que pasa es que la versión del juego Y el nombre Nunca dejan Nunca dejan cambiarlo No sé por qué Me da error Bueno Aquí Mi pregunta De a cuánto puedes llegar a entender Para cambiar el Clash Royale Era por esto Porque la mayoría de archivos Tienen esto ¿Vale? Son Llámalos códigos Llámalos Con cuyo quieras llamarlos No sé ni cómo llamarlos ¿Vale? Pero Si entiendes De esto ¿Vale? Sabes de programación Si es que esto va de programación y tal Sabes de esto ¿Vale? Podrás cambiarlo ¿Vale? Si no Yo no he tocado nada Porque digo Madre mía Toco algo Y las gemas se me convierten en pollos O sea Directamente Bueno Para Una vez metidos en el APK Editor Le damos para atrás ¿Vale? Estas son las dos carpetas Asset Y Res Las que vamos a utilizar En Res estaba metida ¿Vale? A la carpeta Bueno, pues aquí ¿Vale? Es donde yo Cambié El icono Y la foto del juego ¿Vale? Menú O sea Menú no Menú Menú no es A ver Por aquí ¿Veis? Tenéis que ir contando ¿Veis? Hay un montón de estas ¿Vale? Y en esta ¿Vale? En esta de aquí ¿Vale? Tenéis que cambiarla Pero no solo esa Sino Hay más carpetas Que tienen la misma foto Y tienes que cambiarlas ¿Vale? Está chupado O sea Vas a empezar a enrear tú Y vas a verlo Y vas a cambiar la foto Y vas a decir Vale, ya está hecho ¿Vale? Es muy fácil Vamos a Asset ¿Vale? Vamos a Music Y aquí es donde cambias tú La música del juego ¿Vale? ¿Vale? Esa es la música Que tengo yo del menú También tengo otra ¿Vale? Aquí está también Para poder cambiarla ¿Vale? Otra Otra que tengo yo Otra mía Que tengo yo ¿Vale? Pues Puedes cambiarlo ¿Vale? Perfectamente Y fácilmente O sea No tiene nada De complicación Ahora os enseñaré ¿Vale? No os preocupéis ¿Cómo cambiar la música? Por ejemplo Esto lo vais a hacer con todo ¿Vale? Pero siempre y cuando Tenga este formato Si no lo cambiáis Sea lo que sea Cambiad el formato Siempre, por favor Si no la vais a liar Por ejemplo La del menú Bueno Esta La señalamos ¿Vale? Y le damos a Donde pone Reemplazar Aquí ¿Lo veis? Ahí Le doy para atrás Le doy para atrás Me voy a la carpeta De Whatsapp Media Whatsapp audio Que es donde tengo yo Mi música Y vamos a la que tenía A Skyfall No puedo ¿Os dais cuenta? Porque es mp3 Ahora aquí estoy aquí Le doy a Skyfall Renombrar Ok Vamos a la pk editor Vamos a cancelar Vamos a volver a reemplazar Pum 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 Whatsapp audio Así Skyfall Archivo reemplazado ¿Veis? Es así Es muy fácil Es facilísimo ¿Vale? Pues eso con todos ¿Vale? Aquí después ya Los fx Es fx Que Lo puedes cambiar Absolutamente todo Eso cuando empiezan a contar ¿Vale? Está todo Absolutamente todo Hasta los sonidos De todas las arenas Todo 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 lo que tiene Clash Royale Está aquí Está aquí dentro Los sonidos ¿Vale? Todo lo puedes cambiar Puedes hacer un Clash Royale Nuevo para ti Te va a tirar tiempo Pero Pero bueno Es lo que hay A lo que yo me refería antes ¿Vale? Vamos a ir a King Que son los mensajes De los reyes ¿Vale? King King Happy Por ejemplo Eso es mío Como se escucha Aquí No se escucha igual En el juego En realidad Por los sonidos De más Que hay ¿No? Pido disculpas Pido disculpas A ver este Para que veáis ¿Vale? Es una risa mía ¿No? Eso me encanta Cada vez que suena Esa risa Me descojono yo Pero bueno Pues lo mismo Haríamos con esto ¿Vale? Pero Cambiándole el formato Ya está Waf Punto Waf Podemos punto Waf Y punto Ya está Y punto ¿Vale? Y no hay problema Una vez tengamos Nuestro Clash Royale Cambiado Hecho Nuestro icono Nuestros sonidos Que digamos Hostia Vamos a probarlo Vamos a ir a la esquina Inferior Derecha Arriba La esquinita de arriba Le vamos a dar a compilar Compilar Y vamos a esperar De hecho No tarda en nada O sea tardará un minuto ¿Vale? Un minuto y algo Un poco más No va a tardar más Así que Esperamos Esperamos ¿Vale? O sea ha tardado Dos minutos y algo Dos minutos Casi dos minutos y medio Pero ya está aquí ¿Vale? Y además podéis ver la hora Que era ni ocho Y ahora son y diez O sea dos minutos Y algo ¿Vale? Bueno Aplicación modificada Satisfactoriamente La pica se ha guardado Como historange Tal, tal, tal En fin Eso os lo debe De pelar ¿Vale? Así de claro Le vamos a dar a desinstalar Uy desinstalar No Desinstalar no Desinstalar no No lo cometáis esa locura Le vamos a dar a instalar Instalador de paquetes Espero que lo que me salga mío Salga a vosotros ¿Vale? Porque Instalación bloqueada Tal, tal Permitir una vez Esto es lo de Orígenes desconocidos ¿Vale? Que yo simplemente Lo permito una vez siempre ¿Vale? Nunca lo quito de ajustes Permitir una vez Class Royale 2.1.7 Reemplazar a la versión instalada 2.1.7 ¿Vale? Se guardarán todos los datos De las aplicaciones existentes ¿Vale? Le damos a aceptar Instalar Y ya está O sea Ya tenemos nuestro Class Royale cambiado O sea Es que es tan fácil Tan sencillo ¿Qué? ¿Qué digo? Joder, tío ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te ha salido tu Class Royale bien? ¿Has visto qué guapo te ha quedado? Claro que sí, tío Claro que sí Aquí fui Para tus soluciones Te puedo revelar ya el señor Espero que os haya gustado mucho el video Tío, la verdad que a mí me encantó el poder cambiar el Class Royale como a mí me da la gana Que, que, que fardas muchísimo con tus amigos O sea, tú vas conmigo y le decías Mira, mira la nueva versión del Class Royale, ¿sabes? A ver si ya tienes instalada Suena tu música Nueva música Nuevos efectos de sonido Y tu compañero se queda ¿Y eso lo has hecho, tío? Digo, no, no, no Trolleale 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 Que según es lo que le hace Bueno, chavales Un besito muy fuerte Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el próximo video Que no va a ser muy tarde Esta vez, de verdad Así que nada, chavales He vuelto Hola Adiós